Desde las entidades bancarias se toman diferentes medidas preventivas en el aislamiento social obligatorio. Ciudadanos deben tener en cuenta el pico y cédula para su ingreso. Normalmente estamos acogidos a todos los decretos, tanto los presidenciales como los municipales que ha sacado el Estado y la parte de la Alcaldía. Dentro de estos alivios o dentro de estos mecanismos, inicialmente el tema de la atención al público, se está manejando el tema del pico y cédula en los días correspondientes, se está dejando ingresar máximo 10 personas a la oficina para evitar la aglomeración y mantener la distancia en la atención al público. Le solicitamos muy respetuosamente a todas las personas que están esperando su turno para ingresar a la oficina, ahí en la puerta, pues mantener también la distancia tanto para el ingreso a la oficina como para la utilización del cajero automático inicialmente. A su vez se ha realizado la modificación en el horario de atención al cliente. Estamos atendiendo de 8 de la mañana a 1 de la tarde, jornada continua, de lunes a viernes. No estamos haciendo horario adicional, no tenemos tampoco servicio de horario extendido el sábado en la mañana, que era de lo que teníamos en este momento. En un gran porcentaje la ciudadanía ha acatado lo establecido. En su gran mayoría sí, no falta cualquier persona a veces que no conoce el tema o no sé, a veces como que se les olvida, sí, a algunos se incomodan y todo, pero pues tratamos de manejar la situación de forma que entendemos que también la gente tiene su necesidad y las circunstancias lo obligan a veces a venir a hacer sus vueltas bancarias. Durante la semana mayor no se elaborará los días santos. Por tema de Semana Santa, pues normalmente jueves, viernes no hay servicio, el sábado santo tampoco hay servicio, retornaríamos, si Dios nos lo permite, el lunes 13 de abril. Estas medidas se implementan con el objetivo de evitar la propagación del virus.